A propósito de las elecciones legislativas del próximo 13 de marzo, hemos de recordar que en virtud del acuerdo de paz celebrado entre el Gobierno Nacional y las FARC, se incluyó en el punto 2 del acuerdo la participación política de las víctimas. Y en razón de ello, el Gobierno Nacional asumió la obligación de crear 16 curules como dentro de la circunscripción transitoria especial de paz. Estas curules están dirigidas a que las víctimas sean representadas en la Cámara de Representantes por igual número de circunscripciones transitorias especiales que permitirán la participación política de las personas habitantes en las zonas más afectadas por el conflicto armado del país. Aún a pesar de las barreras impuestas por el partido de gobierno, hemos de recordar que mediante sentencia de S.U. 150 del año 2021, la Corte Constitucional ordenó a la Organización Nacional Electoral y a la Registraduría Nacional del Estado Civil disponer las medidas necesarias para que las elecciones se pudieran celebrar en el próximo 13 de marzo del año en curso. Ello implica que los dos periodos que estaban señalados como del 2018 al 2022 y del 2022 al 2026 iniciarían entonces a partir del año 2022 irían hasta el año 2030. Múltiples críticas han suscitado las circunscripciones transitorias especiales de paz. Una de las primeras críticas es respecto de la condición de víctima. Pues bien, el acto legislativo señaló que para ser aspirante a una de las curules no era necesario ser víctima directa del conflicto. Bastaba con estar en el tercer grado de consanguinidad de una persona que estuviera incluida en el registro único de víctimas. Esto implica que con el solo hecho de ser sobrino o tío de una persona incluida en el registro único de víctimas se puede aspirar a una de las curules para representar a más de 9 millones de víctimas en el país. Una segunda crítica está orientada a que quienes aspiran a las curules no necesariamente habiten en los territorios de las circunscripciones especiales territoriales y en el sitio donde ocurrieron los hechos victimizantes. Basta solo con que la persona se comprometa o informe a la unidad de víctimas su intención de retornar a la zona para que la unidad les pidiera el certificado que le permitiera participar en el proceso electoral por una de las curules aún a pesar de que estas personas pudieran en este momento no conocer la situación actual que viven esas zonas o los problemas más significativos que tienen esas zonas. Otra de las críticas gira en torno a la financiación de las campañas. Ello por cuanto a escasos días de la celebración de las elecciones los candidatos no han recibido un solo peso que les permitan la financiación de sus actividades de campaña. En razón de esto uno podría afirmar que se ven afectados sus derechos políticos pues es imposible realizar una campaña electoral sin contar con los medios que les permitan desplazarse por las zonas rurales o los centros poblados de esos municipios que hacen parte de cada una de las circunscripciones especiales territoriales de paz. No menos grave es la información señalada por la MOE según la cual en el 58% de los municipios que hacen parte de las circunscripciones especiales territoriales de paz esto es 97 municipios se presentan situaciones de riesgo bien sea sobre el proceso electoral o bien sea sobre los candidatos. La presencia de actores armados en esas zonas ha hecho que se profieran amenazas o limitaciones al tránsito y a las actividades proselitistas para los candidatos que aspiran a las curules de paz. No obstante lo antes señalado y si bien las circunscripciones son territoriales no podemos desconocer que estas constituyen una gran oportunidad para que las víctimas tengan una representación en la cámara y que estas personas puedan jalonar proyectos de ley que les permitan garantizar sus derechos como víctimas a más de 9 millones de colombianos que han estado sometidos por años a esta ignominia que conocemos como conflicto armado interno.